Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siguiente. Condiciones, ¿vale? Cuando termine las tres, entonces. Voy a hacer tres. Si me dejáis terminar las tres, si no es que no tengo tiempo. Condiciones. Uno facilito. Aquí si tengo que... si puedo hacer algo más divertido que con los otros, que es poner un sensor de humedad, ¿vale? Voy a poner sensor de humedad. Lo voy a conectar y esto de conectar tres cables a tres pines también hay que aprendérselo de memoria, ¿vale? Es muy triste tener que ir uno por uno explicando a la gente de primero base grato donde se sufre tres cables. Es triste, pero... yo lo hago, pero lo podéis mirar también y estudiarlo. No está prohibido, ¿vale? Aprende cosas de memoria. Estos tres van así. Lo explico otra vez y queda en el vídeo. VCC va a 5 voltios, no sé cuántas clases hemos dado de lo mismo, pero parece que no... Parece que cuesta. Podéis poner vídeo, sacar el MP3 y ponerlo en el móvil y lo escucháis todas las veces que haga falta. No está prohibido. Por si os cuesta. Tierra, tierra y señala a cero, ¿vale? Código. Bloques no. Porque en producción en una empresa nos van a dejar usar bloques. Serial.Begin 9600. A ver si me acuerdo cómo era. In... voy a dame el valor porque me da igual el sensor que sea. Va a dar un número. Analog bit a cero, que es el pin en el que está. Y luego lo voy a mapear. Le voy a llamar a N por llamarle de alguna manera. No me importa mucho la letra. Mapear el valor de 0 a 1024 a 0 a 100. Esto lo hemos visto ya y os lo deberíais saber. Y ahora voy a decir que si el nivel de humedad es menor que 20, por poner algo, pone un valor que sea poquito, podéis poner 10, podéis poner 5. Que ponga, por ejemplo, estoy seco, ¿vale? Y si no... Estoy bien. Esa es la construcción I básica que si os tenéis que saber de memoria, ¿vale? Lo voy a probar. Mirad aquí un momento, antes de terminar de copiar, voy a poner la simulación. Y lo bueno que tiene la simulación es que si no me he equivocado, he borrado... ¿Qué he borrado de aquí? Me falta... Me falta el punto y coma aquí. En la otra clase me equivoca exactamente lo mismo. ¿Os podéis equivocar? Claro. La gente se equivoca. Voy a poner el monitor serie. Ya está la simulación. Voy a poner el monitor serie. Y pone estoy seco, estoy seco, estoy seco. Me falta una cosa, ¿qué me falta? ¿Cómo era para esperar? ¿Slip? Slip, ¿no? Voy a hacer que no lo mire continuamente, lo mire cada segundo. Slip es en microbeam. Ahora parece que va, ¿vale? Si le dais al sensor, os sale esto, ¿vale? Y ahora en el monitor serie pone estoy seco, estoy seco. Si yo metiera esto en agua, me pondría estoy bien. En cuanto lo bajo de 20, me pone estoy seco. ¿Vale? Y ya cuando estoy seco, ya podría hacer yo lo que me diera la gana. Que lo que me diera la gana sería, por ejemplo, abrir una puerta por donde pase el agua y se cargue el agua. ¿Vale? Fijaros que esto... Esto va a estar siempre. Esto va a estar siempre y lo único que tiene que aprender es este cachito. Y la estructura, que es lo importante, es esto. Lo demás son líneas. Dos.